Ojo, me sale mañana, pero yo no estoy dejando esto para irme a enseñar un equipo de Costa Rica, que quede muy claro, que quede muy claro, al día de hoy, porque después me sale una oferta mañana y dicen que la tenía lista. No, 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 hoy no tengo ninguna oferta de Costa Rica. Le voy a decir algo, yo tengo ocho años de trabajar seguidos, nunca he tenido descanso, entonces aprovecharé para descansar, para sentarse a analizar, que se hizo bien, que se ha hecho mal, que tengo que aprender, que tengo que corregir. Cuando se gana, los responsables son los jugadores, cuando se pierde ese seleccionador, y eso no va a cambiar nunca, entonces déjenme a los jugadores tranquilos, que al final necesito que ganen esto. Es que a la afición, yo creo que uno mismo lo hace enojar, por lo que pasa en la cancha, no se hace enojar, ellos tienen derecho. No, agradecido con ellos y más bien pedirles disculpas, pedirles disculpas a esa afición que tal vez anhelaba algo bueno, pero soy ser humano y tal vez fallé. Pero es parte de esto, fallar, y por lo menos aceptar. ¿Y cómo lo estoy aceptando? Haciéndome a un lado, para que, ojalá que continúe mejor el asunto. No, no, no fue un proceso, fue una decisión de 10 minutos ayer, después del partido, dije, no. Aquí, es que tal vez estoy tomando una decisión que tal vez yo crea que sea la solución. Puede ser que sea, puede ser que no sea, eso no la sabe, pero yo, tal vez es una decisión que yo tomé. Dije, la decisión tal vez es que yo me haga un lado para que el equipo mejore. ¿Me entiende? Al final, tendría razón, no tendría razón. ¿Sabe qué se los va a decir? El tiempo. No, hombre, yo no me puedo arrepentir por un equipo que pasa y no salen las cosas. Entonces, ya no podría ser entrenador, porque el entrenador que piensa que le va a ir siempre bien, ¿me entiende? No, no, no. No, yo tengo 8 años de trabajar seguido que he tenido una gran ventaja. Pero llega un momento que pasa esto. Siempre tiene que haber momentos que se puede hacer. Yo digo que al entrenador que viene, le queda un buen equipo. Te lo aseguro, tal vez faltó tiempo. Porque es contradictorio. Es un equipo casi con 14 jugadores nuevos. Obviamente necesitaba su tiempo. Pero en un equipo grande, a veces no hay tanto tiempo. Van pasando los fechos, van pasando, se necesita sumar y iré. Y uno tiene que ser consciente que buscar una solución. Y como dije, también la solución que busqué no es la correcta. Pero es la que decidí, es la que pienso que puede ser correcta. Hacerme un lado para que otro pueda seguir esto. ¿Cuántas veces no pasa en el fútbol? Se fue el entrenador y todo el mundo dice, el problema era el entrenador. Pero a veces se necesita un cambio de cosas. Y ojalá que mejore. Por lo menos hay dos cosas. Se fue el entrenador y mejoró, qué bien. Pero por lo menos yo me rescato que el equipo lo hizo uno. Un año, tres años, cuatro años me ha dado trabajo. Y siempre es uno agradecido con alguien que te alimenta a la familia. Por eso siempre seré agradecido yo con este país. Y termino pidiéndole disculpas a la afición. Disculpe. Pero ahí, soy ser humano y fallé. Vamos para adelante, no hay gente de otro. Aquí lo importante es que, como le dije, esta directiva es una directiva muy correcta. De las mejores que he tenido. Y la verdad es que, tenganlo por seguro que lo que pase con ellos, pasará lo mejor. Entonces ahí me deja tranquilo.